¡Bienvenidos a los Ocho Escalores! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡25 millones de pesos en juego! ¡Suben! Todos contestaron el 80 o más. Ese es el requisito. Para jugar por 25 millones. ¡Fuerte el aplauso para Carmen Parrieri! ¡El señor José Pepe Chatrú! ¡Andrea Burstein en El Curado! ¡Coco Carreño! Y nuestra invitada, periodista, locutora, bueno, actualidad en la final, Nazarena Dicerio. Y arranca el juego, empieza... ¿Levantaste, Martina? Sí, sí, ya. Sí, pero así como que tiraste una manito. ¿Segura? Sí, segura. Ok, ¿cuántos años? 22. ¿Con quién viniste? Con mi mamá, mis abuelos y mi tía. Ah, ahí está, mirá. No, 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 lo que te quieren, lo que te quieren, como te miran, suerte, Martu. Dicen... Un montón, un montón. ¿A qué te dedicas? Estudio de licenciatura en comercialización y trabajo en un emprendimiento de ropa en una marca. Llamas Somos KVIA. Ok. Martina, elegí, por favor. Yo no sé cuál quiero, ¿eh? ¿Cuál querés? Yo quiero la de educación física. A ver. Asignaturas escolares. Buenísimo. Matemática, biología, educación física o ciencias sociales. Mirá vos, y estaban todas, ¿eh? Martina, agarraste bien. Martina, preparada, Martina. Lista, matemática, biología, educación física o ciencias sociales. ¡Ya! Rol volado. Educación física. Correcto, tangente. Matemática. Correcto, etnografía. Ciencias sociales. Correcto, poliedro. Matemática. Correcto, antropología cultural. Ciencias sociales. Correcto, ciclo de Krebs. Biología. Correcto, capacidad en aeróbica. Educación física. Correcto, sexagesimal. Matemática. Correcto, flick-flack. Educación física. Correcto, burocracia. Ciencias sociales. Correcto, antígeno. Biología. Correcto, subcultura. Ciencias sociales. Correcto, sobrecarga progresiva. Educación física. Correcto, oligoelemento. Matemática. Incorrecto, biología. Diagrama de Ben. Matemática. Correcto, globalización. Ciencias sociales. Correcto, sprints. Educación física. Correcto, logaritmo. Matemática. Correcto, vertical puente. Educación física. Correcto, urbanización. Ciencias sociales. Correcto, sustraendo. Matemática. Correcto, cromosoma. Biología. Correcto, test de Cooper. Educación física. Correcto, bisectriz. Matemática. Correcto, cateto. Matemática. ¡24! ¡Martina! ¡Pero qué bien! Es que agarró la que quería. Y tenía razón, se despachó con 24. Martina, que por el momento tiene la llave. Martina, ¿sabés quién te va a dar la llave? Martina. Claro, Martina, Martina. Martina, Martina. Daniel. Tenés que hacer más de 24. Bueno, bueno. Daniel, ¿con quién viniste? Con mi señora y mi hija que están allá sentadas. Ahí están. ¿A qué te dedicas? Mecánico automotriz. ¿En dónde? Bernal Oeste, Quilmes. ¿Pero qué? ¿Arreglás en un taller? Taller propio, sí, taller propio. ¿Ah, es tuyo? Sí, sí, en el edado de papá. O sea, ¿tu papá ya arreglaba? Ya arreglaba él. ¿Y en qué sos bueno? Me gusta solucionar los problemas que por ahí los otros no pueden solucionar. Buscarle el problema, solucionarlo. Solucionar el problema que... Ah, vienen de otro... De otro lado. Pasé por tres talleres. Exactamente. Vos sabés que me cacharon en los tres talleres. Realmente que me fue mal. Exacto. Yo te doy mi embriague. Exacto. ¿Sí? Solucionámelo porque tengo tal problema y ya me pasó que no. Bueno, dejámelo y descubrir qué es el problema. Pero vos podés... No hay un taller que vos vayas y te lo dejen en el fondo peor. Hay cada cosa, Aguido. ¿Peor que cómo lo llevaste? He visto cada cosa yo, Guido, hecha. O sea, no existe eso de que lo llevé. En realidad no era nada y al final me fui con un problemón. A veces sí. A veces parece algo sencillo y termina complejo. Daniel, elegí anatomía humana. Si es un hueso, es una hormona, es una glándula o es un nervio. ¿Y cómo se llama tu taller? Don Quilmes. O sea, tu papá era Omar, mecánico. Y yo, el nombre del taller son mis iniciales. Y Quilmes por el lugar. Daniel, ¿hueso, hormona, glándula o nervio? ¿Preparado, listo? ¡Ya! Sebacia. Glándula. Correcto, insulina. Hormona. Correcto, estribo. Hueso. Correcto, glucagón. Hormona. Correcto, oculomotor. Hormona. Incorrecto, nervio. Hipófisis. Glándula. Correcto, occipital. Hueso. Correcto, timo. Hormona. Incorrecto, glándula. Gloso, faringio. Nervio. Sí, correcto, estrógeno. Hormona. Correcto, vago. Hueso. Incorrecto, nervio. Piñal. Nervio. Incorrecto, glándula. Metacarpos. Hueso. Correcto, ciático. Nervio. Correcto, escápula. Hueso. Correcto, salival. Glándula. Correcto, progesterona. Hormona. Correcto, patela. Hormona. Incorrecto, hueso. Hipogloso. Nervio. Correcto, bomber. Hueso. Correcto, testosterona. Hormona. Correcto, sacro. Hueso. Correcto. 17, el mecánico, buen número, buen número, no alcanza las 24 de Martina González Miranda, que sigue con la llave, puesta. Hola, Luciana, ¿cómo vas? Hola. ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Cuántos años? 27. ¿Y a qué te dedicas? Soy licenciada en biotecnología y trabajo en investigación actualmente. ¿Con quién viniste? Con mi tío. ¿Tu tío? Ay, el tío. Ahí está. ¿De qué barrio sos? De Polvorines. Yo soy chaqueña. ¿Vos sos chaqueña, pero vivís en Los Polvorines? Hace tres meses. Bueno, Luciana, ¿contestaste el 80 o más? Porque si contestás 70, 75, no jugás por 25 millones, esa es la condición. O sea, vas por ahí al juego regular. Luciana, ¿vos cuánto hiciste? El 100. Ah, el 100 metiste. Bien, Luciana, bien, Luciana, bien, Luciana. Sí, pero bueno, veremos. No, 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 ese es el cuestionario, está bien. Bien, es una parte del juego, digamos, meter ese cuestionario por encima del 80. ¿Cuál tocaste? Grandes artistas. ¿Que no te gustó? Prefería la de anatomía. Personalidad de América y Europa, hombres y mujeres que se destacaron principalmente en música clásica, cine, poesía o pintura. Luciana, preparada, lista, ya. Martín Scorsese. Cine. Correcto, Pablo Neruda. Poesía. Correcto, Salvador Dalí. Pintura. Correcto, Marta Argerich. Música. Correcto, Gustav Mahler. Cine. Incorrecto, música. Gabriela Mistral. Poesía. Correcto, Claude Monet. Pintura. Sí, correcto, Akira Kurosawa. Cine. Sí, correcto, Jorge Luis Borges. Poesía. Correcto, Diego Velásquez. Pintura. Correcto, Woody Allen. Cine. Correcto, Richard Wagner. Música. Correcto, Pedro Almodóvar. Poesía. Incorrecto, cine. Dante Alighieri. Poesía. Sí, correcto, Rembrandt. Música. Incorrecto, pintura. Vincent van Gogh. Pintura. Sí, correcto. Walt Whitman. Música. Incorrecto, poesía. Frédéric Schopen. Música. Correcto, Frank. 14, 14, Luciana Bueno. No le gustó lo que le toca, pero se defiende. 14 en número. Hay que ver qué sucede. Está subiendo el mecánico por ahora con la llave, Martina. Buenas noches, Nahuel. ¿Cómo estás, Guido? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien, todo bien. ¿Cuántos años? 34. Cumplí ayer. Ayer cumpliste. Feliz cumpleaños. Gracias. Nahuel, contestaste el 80 o más. ¿Lo decís o te lo guardás? Lo digo, 85. ¿Con quién viniste, Nahuel? Con mi mamá y mi novia. Mamá, novia. ¿Y qué hicieron? ¿Velita? Velita, torta, así muy simple. El fin de hacemos... Ah, o sea, hicieron simple a la noche. Y el fin de hacemos un asado o algo más. ¿Una tortita cuál? Tortita de chocolate, rojel. Ah, un rojel metieron. ¿A qué hora? Y 11 de la noche. Ah, muy guay. Te digo, ojo, ¿eh? Por más fiesta que hagan, no sé si superan rojel a las 11 de la noche. A veces uno va como diciendo, no, ahora lo hacemos tranquilito y no sé, se siente mejor que la grandota después. Puedes estar a dormir después de eso. Nahuel, elegí... Actividades deportivas. Aérea, acuática, con pelota o de combate. Preparado, Nahuel, que se comió el rojel a la noche. ¿Le costó dormir? Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por el rojel? Mucho rojel, sí. Ah, que estabas pesado. Sí, los nervios de hoy, además. Ah, son los... No, es que sí, es cierto. Los nervios mezclados con el rojel no van. No. Nahuel. Me decís de vuelta. Actividades deportivas, aérea, acuática, con pelota o de combate. Ya. A la delta. Aérea. Correcto. Piragüismo. Acuática. Correcto. Petanca. Con pelota. Correcto. Kitesurf. Acuática. Correcto. Jiu-Jitsu. Combate. Correcto. Badminton. Pelota. Correcto. Paddle Surf. Acuática. Correcto. Salto base. Aérea. Correcto. Aikido. Combate. Correcto. Foil boarding. Pelota. Incorrecto. Acuática. Wing working. Aérea. Correcto. Sumo. Combate. Correcto. Fly board. Aérea. Correcto. Squash. Pelota. Correcto. Bokia. Combate. Incorrecto. Con pelota. Muay Thai. Combate. Correcto. Ballooning. Aérea. Correcto. Sepak Takrau. Pelota. Correcto. Wingsuit. Aérea. Correcto. Rafting. Acuática. Correcto. Ultraligero. Aérea. Correcto. Krav Maga. Combate. Correcto. 20, Nahuel. 20. Buen número. Buen número. Entre el Rogel y los Nervi, un numerazo. Hola, Valentina. ¿Cómo vas? Hola, muy bien, ¿vos? Bien, ¿cuántos años? 19 años. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en una cocina peruana de ayudante. ¿Con quién viniste? De moza, limpiando, de todo un poco. ¿Y cómo se llama la cocina? Magmarine. ¿Dónde queda? En Bajo Flores, Corea 1727, si quieren ir. Ah, estás a full, ¿eh? Con la camiseta puesta. ¿Sabes qué alegría los dueños? Pero no tanto por la publicidad, sino por cómo vos sentís al lugar, cómo trabajás. Y me gusta, me gusta, la verdad que sí. No, eso es lo más. La primera vez en una cocina peruana y la verdad que me gusta mucho. Qué genial, Valentina. ¿Con quién viniste? Vine con mi vecino, Gustavo. ¿El vecino? Ah, el vecino. Vine con él. Y vos vas a comer ahí, ¿sí? ¿Se come rico? Ah, ok. Valentina, ¿contestaste el 80 o más? Me lo reservo. Ok, porque acá es el 80. Elegí cuál no querés que te toque. No, yo quiero que me toque la de legumbres. La de legumbres, claro. Civilizaciones del mundo. Pueblos originarios, tribus o etnias conocidas que habitan o habitaron principalmente en América, Europa, África o Asia. Con el vecino, con el vecino que vino a hinchar por ella. ¿Cómo es? ¿Buen vecino? ¿Cómo, Valentina? ¿Cómo es? Bueno, civilizaciones del mundo. América, Europa, África o Asia. Estos pueblos originarios, tribus o etnias, ¿dónde habitaron? América, Europa, África o Asia. ¿Sí, Valentina? Sí. Más de 14 para subir. ¡Ya! Tamiles. Europa. Incorrecto, Asia. Aztecas. América. Sí, correcto. Butaneses. África. Incorrecto, Asia. Lusitanos. África. Incorrecto, Europa. Galeses. América. Incorrecto, Europa. Aymaras. Europa. Incorrecto, América. Manchúes. África. Incorrecto, Asia. Noc. África. Correcto, Persas. Europa. Incorrecto, Asia. Diaguitas. Europa. Incorrecto, América. Celtas. América. Incorrecto, Europa. Zulúes. África. Correcto, Quechuas. América. Correcto, Iberos. Europa. Correcto, Sumerios. América. Incorrecto, Asia. Mapuches. América. Sí, correcto, Guaraníes. América. Correcto, Tártaros. África. Incorrecto, Asia. Jimba. Europa. Incorrecto, África. Onas. Ay, no le sirve la que le toca. No la quería. Siete, siete. Se pone contenta, Luciana, que con catorce tenía chances. Hola, Lucas. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo andás? Bien, vos, ¿a qué te dedicas? Músico, bajista y cantante de un grupo fuera de serie y a la vez comerciante también. ¿Se llama fuera de serie? Fuera de serie, sí, sí. ¿Y qué tocan? Tocamos rock, pop, muy influenciado por la época de los 80, de los 90, Argentina, Inglaterra también. ¿Tu banda de pop preferida o tu solista pop preferido de Argentina quién es? Soa Estéreo, Gustavo Cerati. ¿Y del mundo? ¿El resto? Del mundo hay varios. Me gusta de bandas de Cure, de Smiths. Ah, bueno, Lucas. ¿Con quién viniste? Vine con mi viejo, que está ahí, mi hermano, que es mi co-equiper en el laburo, mi abuela, mi abuela del corazón, Carmen, y Sergio, nuestro representante. El representante de la banda, fuera de serie, fuera de serie. Lucas, elegí por favor. Y bueno, voy con este. Vegetales, si es un fruto seco, es un tubérculo, es una legumbre la que quería Valentina. O cereal, preparado, listo, más de siete, ya. Boniato. Tubérculo. Correcto, maní. Fruto seco. Correcto, rábano. Tubérculo. Correcto, centeno. Cereal. Correcto, lupín. Perdón, ¿me podés repetir? Fruto seco, tubérculo, legumbre o cereal. Legumbre, legumbre. Sí, correcto. Guisantes verde. Legumbre. Correcto, lenteja. Legumbre. Correcto, camote. Tubérculo. Correcto, mijo. Cereal. Correcto, yuca. Tubérculo. Correcto, castaña de cajú. Fruto seco. Correcto, frijol. Legumbre. Correcto, chufa. Tubérculo. Correcto, sorgo. Cereal. Correcto, almendra. Fruto seco. Correcto, nuez de pecan. Fruto seco. Correcto, anacardo. Tubérculo. Incorrecto, fruto seco. Tef. Cereal. Correcto, alubias. Blancas. Legumbre. Correcto, jengibre. Tubérculo. Correcto, piñón. Legumbre. Incorrecto, fruto seco. Cebada. Cereal. Correcto, avellana. Fruto seco. Correcto, 21, Lucas. ¡21! Rubén, ¿cómo va? Bien. Bien, sí, bien, bien. Rubén, ¿a qué te dedicas? Soy profesora de... Sí, Martina. Entró algo en el ojo. ¿Cómo te entró algo en el ojo? Tengo como... Creo que meto una pestaña. Ay, no me digas. No te juro. ¿Se ve? Sé que meto los garfios y voy a ser peor. Ya me conozco. Soplale, soplale. Soplale el ojo. No sé, no... No soy bueno por ahí para... A ver. Creo... Creo que está. No tengo nada. A ver, a ver. Bájate. No se ve. No te ve nada, ¿eh? Ahí. Ahí, ¿sentís? Ahí sí, yo la saqué. ¿Ya está? Te la juego. ¿Te la juego? No, no la tiene. ¡Oh! Me encanta jugar con las pestañas. ¿Ya estás bien, Martina? Estoy, estoy. Sí, yo, sí. Rubén, entonces, señoras, señores. Elegí, por favor, Rubén. ¿Con quién viniste? Con mi hija Katia. ¿Katia? Ahí está. Tu hija, ¿sabés qué te tocó? Figuras de la televisión. Hombres y mujeres que se han destacado conduciendo, protagonizando programas de televisión. Si nacieron en Estados Unidos, México, Reino Unido o Argentina. ¿Todo bien, Martina? ¿Sí? 10 puntos, 10 puntos. No hay pestañas, nada. No, ya estoy. Ok, ok. Rubén, ¿a qué te dedicabas? Soy profesor de tenis. No, sos re profesor de tenis. No, sos re profesor de tenis. Pero súper profesor de tenis. Total, total. Es más, tuve un profesor de tenis. Ni me preguntes, ¿eh? Porque no aprendí nada. El revés, lo más fácil. Es que es cuando, no sabés si lanzar la pelota, ¿viste? El timing justo para cuando sacás. Lanzar la pelota y justo, eso es lo que más me complica. El timing. Te tiro un tip. A ver, a ver, a ver. Tomás la pelota en tu mano izquierda. Sí. Te apoyás el dorso en el muslo. Ah, mirá. Vos sos derecho. Sí. Bueno, yo lo voy a hacer como si fuera vos. Sí. Obviamente te parás perfilado al poste de la red. Sí. Tenés la raqueta acá. Sí. La raqueta la tengo acá. En la mano derecha. Claro, por supuesto. La pelota acá. La pelota la tengo acá. Lo podés hacer. Me la clavo acá. Todo junto, depende de la coordinación que ya tengas. Y si no, lo podés hacer en dos tiempos. Sí. A los principiantes. O a los principiantes. No, 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 no. Inmediate level. Bueno, listo. Hacés esto. Elevás el brazo y lo ponés detrás de la cabeza con la raqueta. Porque en realidad el golpe se produce con la extensión del antebrazo. Como si tiraras una piedra lo más lejos posible. Ese es el dibujo que tenés que hacer cuando vas a pegarle la pelota. Y cuando subís. Escuchá. Esto es un movimiento. Este es otro. Entonces, cuando venís. A mí me cuesta el... Bueno. Estirar la pelota es el 99% del saque. Eso, por eso. Vos venís con el brazo. Pensate que tenés el brazo enyesado. La palma para arriba. Llegás a la línea del hombro. Entre el hombro y la vista, soltá la pelota y te tiene que salir en una diagonal adelante ahí. Porque ahí tenés que ir a buscarla. Y acá cerrás con el brazo arriba. A mí me gusta el envolvente. Y después... Ese que le pica y trá, te lo tira para atrás. Eso es para el segundo saque. Eso es sacar con kick. Que es lo que más me gusta. Y entonces se te desvía. O sea, el que recibe se te abre, se te cierra. Sí, sí, claro. Pero el tirar la pelota... O sea, vos decís acá. Vos venís subiendo acá. Mirá. Venís subiendo ahí. Y cuando llegás a la línea del hombro. Y antes de entre el hombro y la vista, soltala. Te tiene que salir en una diagonal acá para que le pegues bien. Para que tu brazo tenga tiempo de tomar velocidad e ir a buscar la pelota. Acordate de eso. Ya me cayó. Es lo más fácil. Pero me la soltaste. Claro, porque es en el mismo momento los dos brazos. Acá la soltás. Sí. Acá haces esto y vas a buscar y ya está. Te hago dos preguntas. Más y te tengo que pagar. Así que larguemos. Y sí, fuerte el aplauso. El profe. Señoras y señores. Entonces, quizá con eso, quizá con eso, entonces, figuras de la televisión. Hombres y mujeres que se destacaron conduciendo, protagonizando programas de televisión. Si nacieron en Estados Unidos, México, Reino Unido o Argentina. Preparado. Listo. Entonces, ya. Verónica Castro. México. Correcto. Johnny Carson. Estados Unidos. Correcto. Simon Cowell. Reino Unido. Correcto. Jimmy Fallon. Estados Unidos. Correcto. Pippo Mancera. Argentina. Correcto. Talía. México. Correcto. Etel Rojo. Argentina. Correcto. Diego Boneta. México. Correcto. Jonathan Ross. Estados Unidos. Incorrecto. Reino Unido. Dean Martin. Estados Unidos. Correcto. Juan Carlos Mareco. Argentina. Correcto. Ramón Valdés. México. Correcto. Virginia Lago. Argentina. Correcto. David Letterman. Estados Unidos. Correcto. Emma Thompson. Reino Unido. Correcto. Leonor Manso. Argentina. Correcto. Lenny Henry. Estados Unidos. Incorrecto. Reino Unido. John Stewart. Estados Unidos. Correcto. Héctor Larrea. Argentina. Correcto. Araceli Arámbula. México. Correcto. Jeremy Iron. Reino Unido. Correcto. 19. 19, Rubén. Sube con eso. Bueno, bueno, Paula, Paula, te llegó el momento, Paula. ¿A qué te dedicas? Soy abogada y trabajo en una empresa de medicina prepa. ¿Con quién viniste? Vine con mis dos hijas y el novio de una de ellas. Ok, las dos son dos... Mis dos hijas. Dos hijas. ¿Y el novio? Y el novio de qué. ¿Se queda a dormir en tu casa él? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Después de cuánto tiempo que...? Bastante poco. ¿Ah, sí? Es que preferís por ahí. Y lo que pasa es que sí, sí, sí. Es un tema porque realmente que se queden... O sea, pero ¿y cuándo se queda? ¿Cómo se quedan todos? O sea, vos dormís dónde? En mi cuarto. En tu cuarto. Sí. Vos dormís... Soy separada, así que estoy sola. Bueno. No, con Calu duermo, con mi perrita. Ah, la perrita. Y después hay otro... Hay otro cuarto y otro cuarto. Cada uno en su cuarto. O sea, no entiendo, pero si son dos... No, Lola tiene su cuarto. Lola, 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 su cuarto. Clement tiene su cuarto. Clement, Clement, su cuarto. ¿Y él es el novio de...? De Clement. De Clement. ¿Y vos? ¿Y él dónde duermes? ¿Cómo? ¿Y él dónde duerme? Como en Clement. Ah, duerme con Clement, ¿no? Sí. Cuando me digan... Ah, bueno. No, pensé que era por separado. Eh, no. ¿Puerta abierta? Sí, claro. ¿Y sí? Como quieras. ¿Qué? No. ¿No? ¿Se cierra? Sí, sí. Ah, bueno. Ya cada una, todas nos cerramos la puerta. Claro, cada una tiene sufrir. Cada uno se cierra. Pero claro, obvio, a mí me parece bárbaro. Bueno. Paula, entonces la que te quedó... Bandas. Sí, exitosos grupos musicales. Ahí está, Lola, Clemen y el novio. Manu. Manu. ¿Heavy metal, punk, pop o reggae? Después de un año se quedó. Poco menos. Bastante menos, sacarle unos ocho meses. No, nueve meses. ¿Heavy metal, punk, pop o reggae? Preparada, lista, Paula. Mucha suerte. Siete, más de siete. Valentina que espera por eso. Preparada, lista, ya. Megadeth. Metal. Sí, correcto. Los Cafres. Reggae. Correcto. Maroon Five. Pop. Correcto. Ramones. Punk. Correcto. One Direction. Pop. Sí, correcto. Hermética. Metal. Sí, correcto. Babasónicos. Pop. Correcto. Sepultura. Metal. Correcto. Non Palidece. Reggae. Sí, correcto. Green Day. Pop. Punk. The Beach Boys. Pop. Correcto. Dos Minutos. Punk. Correcto. Motorhead. Metal. Correcto. Gondwana. Reggae. Correcto. Ubi Fori. Punk. Incorrecto. Reggae. Metallica. Metal. Correcto. The Clash. Punk. Correcto. Miranda. Pop. Correcto. La Oreja de Van Gogh. Pop. Correcto. Judas Priest. Metal. Correcto. Bob Marley and the Wilders. Reggae. Sí, correcto. Black Sabbath. Metal. Correcto. 20. 20, 20, Paula. 20. Aplaude Clement. Aplaude Lola. Aplaude Manu. Y Martina tiene la llave. Martina. Se hace de la llave. Suben por los millones entonces. Arriba o abajo. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién inicia en este escalón? 25. El profe de tenis que se hidrata. Bien tenis, profe. Entonces, Lucas, Paula, Nahuel, Luciana, Daniel. El del taller, Martina con la llave. ¿Quién empieza? Arriba o abajo. Bueno, arranco, arranco. Levanta, Paula. Te miraste, así que tengo que arrancar. Sí, Paula. La aplauden los tres chochos. Paula, la pregunta para vos. Dale. Paula, ¿dónde puede apreciarse uno de los síntomas típicos de la patología denominada gingivitis? Abajo. Sí, correcto, correcto. La pregunta ahora para Martina. ¿Cuál es la bandera de la Unión Europea? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto. La de arriba. La de arriba. Abajo la ONU. La pregunta para Daniel. Daniel Martínez, el hombre del taller, Don Quilmes. Decime qué factura es conocida en nuestro país como sacramento. ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto. Correcto, la de abajo. Luciana, decime, ¿qué actriz española interpretó al personaje de Tokio en la exitosa serie La Casa de Papel? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Incorrecto, la de arriba. Úrsula Corberó. Y la de abajo es Alba Flores, que estuvo en otras series muy, muy famosas y populares. Estuvo en Vis a Vis. No vi la serie, la verdad. La pregunta ahora para Nahuel. Nahuel, decime qué escultura se encuentra ubicada en la ciudad de Mar del Plata. ¿La de arriba o la de abajo? ¿Qué escultura se encuentra ubicada en la ciudad de Mar del Plata? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto. Correcto. La de abajo. Arriba la fuente monumental. Las Mereidas en la ciudad de Buenos Aires. La pregunta para Lucas. Decime, ¿quién se destacó jugando profesionalmente al tenis? ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? ¿La mujer de abajo? Incorrecto. La mujer de arriba. Marina Oneto es la de abajo y Gisela Dulco, gran tenista argentina. Mirá. ¿Cómo, Rubén? Esa era para mí. Sí, para vos. Mirá, justo una antes, Rubén. Decime, ¿qué obra pertenece a una serie de pinturas realizadas por el artista estadounidense Casio Marcellus Kulish? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Qué obra pertenece a una serie de pinturas realizadas por el artista estadounidense Casio Marcellus Kulish? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Por Descartes parece elegir Rubén abajo los girasoles de Vincent Mago. Correcto, correcto. Luz Toff te brinda las mejores herramientas para potenciar los proyectos de todos los argentinos y argentinas. Cuenta con un amplio catálogo de productos como soldadoras, desmalezadoras, herramientas eléctricas y mucho más. Seguilos en Instagram como arrobaluxtoff y entérate de todas las novedades. Luxtoff, herramientas con potencia. Las herramientas Luxtoff te brindan soluciones para tu hogar, rendimiento para tu taller, calidad para tu jardín. Herramientas Luxtoff, potencia tus proyectos. Paula, ¿qué político fue electo en 2019 como gobernador de la provincia de Salta? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Qué político fue electo en 2019 como gobernador de la provincia de Salta? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto. El de abajo, el de abajo. Martina, ¿qué hierba aromática es el cilantro? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Puedes repetir yo, por favor? ¿Qué hierba aromática es el cilantro? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto. ¿La de arriba? Correcto. La de abajo es el cibulet de la familia de los cebollines. La pregunta para Daniel Martínez. ¿Qué personaje de la vecindad del Chavo fue interpretado por María Antonieta de las Nieves? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Sí, correcto. El de abajo, la chilindrina. Arriba, ella. Enamorada del profesor Jirafales. Florinda Mesa. Luciana, decime cuál es el logo del correo argentino. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto. Correcto. Abajo el logo de la bolsa de comercio de Buenos Aires. Nahuel, qué destacado hombre de negocios. Nació en Pretoria, una de las ciudades más importantes de Sudáfrica. ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba? Sí, correcto. El de arriba, el de arriba. Elon Musk. Abajo ya es pesos. En el Estado de Nuevo México, en Estados Unidos. La pregunta para Luca. 25 millones en juego. Decime, Lucas, ¿qué paisaje pertenece a Iruya, pueblo de la provincia de Salta? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, oído. Sí, correcto. El de abajo. Arriba Purma Marca. De Jujuy. Ahí el cerro de los siete colores. Hay una hora que lo enganchás y tiene siete. Siete colores. Les voy a contar algo cada vez que usamos azúcar la edés. Más, su origen natural. Nos hace sentir su pureza, su sabor. Único que nos encanta, sentimos también. Eso que solo lo natural te puede dar. Mira. Cuando sentís el sabor de nuestro azúcar, sentís su origen natural. Sentís la naturaleza que lo rodea. La magia de un lugar tan único como la vida que lo habita. Sentís la energía que la caña recibe del sol. Y que se transforma en azúcar, que es energía para vos. Sentís el cuidado y la dedicación de nuestra gente. Sentís la pureza de su dulzura. Cuando disfrutás de nuestro azúcar, sentís ese sabor que tanto te gusta y que solo lo natural te puede dar. Azúcar Ledesma. Es natural que te guste. Rubén. ¿Qué símbolo impreso en la etiqueta de algunas prendas textiles indica que no deben ser secadas con secarropas? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. No se entiende nada los logos de las etiquetas. Lo único que sé es que te queda la parte del medio igual y las mangas re largas. Sí, correcto, correcto. Tengo para decirles que sube Martina, que sube Daniel, que sube Nahuel, que sube Rubén y Paula. Al escalón armado y quedó Lucas y quedó Luciana Abogado. Y la pregunta es... Según la Federación Sinológica Internacional, ¿Cuál es la diferencia de peso expresada en kilogramos que hay entre estas dos razas caninas? Teniendo en cuenta el peso máximo ideal al que puede llegar un ejemplar en edad adulta. Arriba está el pastor alemán. Abajo. Uy, el maltés. La diferencia de peso entonces entre el pastor alemán y el maltés. El pastor alemán pesa más que el chiquito de abajo. Ese maltés con la lengua afuera, los dos. ¿Lo tenés, Lucas? ¿Lo tenés, Luciana? Borra y vuelve a escribir, Luciana. ¿Sí? Espera, voy a... Lucas también, hasta no dar vuelta, tiene la posibilidad de escribir lo que les parece, Lucas. Pensando. ¿Sí? Pensando. Los dos escriben y borran, escriben y borran. Ponen un número, cuando lo ven no les gusta. ¿Sí? ¿Luciana? ¿Lucas? Mucha suerte, den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Luciana? 25. ¿Cómo? 25. ¿Cuánto pusiste, Lucas? 35. El maltés puede llegar a pesar 4 kilos. Y el pastor alemán puede llegar a pesar 40, 36. ¡Qué cerca, Lucas! ¡Sube! ¡Aplauda el representante de la banda! Lucas, armado, armado. ¿Quién va a empezar acá en juego 25 millones de pesos? La característica para poder entrar más del 80 en el cuestionario. ¿Quién inicia en este escalón, armado? Levantó Daniel, el hombre del taller. Le gusta cuando alguien viene pifiando y pifiando de taller, se lo lleva y le dice, mirá, o lo tiro este taunus o... Y ahí él mete mano. Se repara todo. Y sale el dodge como nuevo. Daniel, la palabra que te toca es abiertos. Abiertos, ya. Dos. Esta. Abrir. Abre. Abres. Abrís. Ríe. Ría. Ríes. Te. Tés. Bote. Botes. Tiro. Tiros. Re. Sí. Rato. Ratos. Osa. Tosa. Beso. Besa. Besar. Beso, besa, besar. Terminó Daniel diciendo, 23 buenas, una mala, 22. 22, Daniel. Entonces, te lo acompaña su mujer Carolina, su hija Selene. Nahuel, la palabra que te toca es eclipsar, eclipsar, ya. Pis, el, sal, salir, piel, brisa, pisar, ríe, lisa, crea, creas, pera, peras, pila, pilas, disminuyente, Lea. 16 buenas, ninguna mala. Nahuel Está subiendo Daniel, pero Nahuel El ingeniero en petróleo Que trabaja para una consultora Buen número en principio Cuando tenés un Canon Tenés más que un colchón, tenés un colchonazo Porque en la cama no solo dormimos También vivimos Y todo lo disfrutás Más en un Canon Cuando tenés un Canon Tenés más que un colchón, tenés un colchonazo Porque en la cama no solo dormimos También vivimos Y todo lo que te gusta, lo disfrutás mejor en un Canon Canon es mi colchón Y el que todos queremos Lucas, la palabra que te toca es Flácidos, flácidos, ya Flaco, flacos Flácido Sal, sol Si, cal Fal Cosa Saco Saco Dial Dos I dos Ácidos La Fa Do Di Día Adiós Adiós Fosa Disco Liza Loza 23 23 buenas Una mala 22 22 22 Rubén La palabra Que te toca es Burlesca Burlesca Ya Le Le Les Es Es Lesa Rusa Busca Buscar 7 buenas, ninguna mala Rubén, no le sirve la palabra Paula que te toca es dragones dragones, ya dragón, ona, onas sé, no es seno ser do, re raso ron doce buenas, ninguna mala sube, sube Martina, depende de ti porque si metes más de 7 subís menos de 7 te quedás querés limpiar y no quedarte sin tiempo para disfrutar smarteala y mirá todo lo que Smart Life tiene para vos smarteala todos los días y hace que esas mañanas que no arrancan pongan primera nueva línea de cafeteras Smart Life seguro hay una para vos conseguilas en smartlife.com.ar Smart Life, enciende emociones Martina la palabra que te toca es consigan, consigan, ya con sin nos son sigan osa sia nissan no gas nano nona tit doce buenas una mala sube Martina Daniel Nahuel Lucas y Paula van y van y van y van 25 millones de pesos en juego el 80% todos por encima o 80 para participar, suma y resta. ¿Quién empieza acá? ¿Quién inicia en este escalón? Paula, levanta la mano. Lucas también. Como quieras, es lo mismo. ¿Querés empezar? Dale. Paula Sede, Paula Sede. ¿Cómo en la casa? ¿Cómo con los chicos? Y bueno, y sí, porque... Mejor que estén en casa a veces, ¿no? Es mejor. Claro, por lo menos vos dormís tranquila con Calu. Y sí, porque si no estás pensando... ¡Qué tristeza! No, no, disfruta. ¿Por qué? No, porque le decís así, vos dormís tranquila con Calu. ¿Y sí? ¿De qué te reí? No, no, nada. Lo dijiste como así, medio picarón. No, ¿por qué? No, yo lo que digo es que... Vos ahora me estás haciendo pensar que es lo que... No, yo pensaba por el mensaje. ¿Viste? Si no te llega el mensaje te ahogás. Ah, no, no. Yo la sigo por una aplicación. Por eso. Hay una aplicación. Ah, tengo una gana de saber qué andás pensando. Te debe haber pasado en todo por la cabeza. Ponele. Bueno. Entonces... No, con la resta... Sí, sí, eso. Suma y resta. Lucas, la que te toca, Lucas. Arranca con siete. Arranca con siete. ¡Ya! 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 Doce. Sí, correcto. Fuera de serie. La mete. Lo curé. Lu verde. Yo pensé que me tocaba a mí. Ah. Ah, no. Pensé que me tocaba a mí, pero yo me equivoqué. ¿Qué vos dijiste? Doce. No, no. Te tocaba a vos, pero yo me equivoqué. No sé por qué. Me equivoqué, pensé que me tocaba a mí. No dije nada, no dije nada. Ok, ok, ok. Es válida, es válida la de él. No, quedaste re mambiada para mí con lo que se te cruzó en la tele, nada que ver. No, es que pensé que me tocaba a mí. Yo fui, terminé y la adrenalina, perdón. Ah, no. No. El Lucas era quien arrancaba. Sí, sí, sí. Vos le habías cedido. Sí, sí, sí. Ok. Dale. Paula. Dale. ¿Sí? Arranca con nueve. Arranca con nueve, ya. ¡Veintisiete! ¿Veintisiete? ¿Cómo? ¿Veintisiete? Sí, correcto, correcto. Paula. Me he perdido. ¿Cómo? Pensé que me he perdido. No, no, ahí estuviste. Genial. Concreta, mete luz verde. ¿Tu auto no arranca y te quedaste corto con la grúa de tu seguro? Mirá. La grúa de tu seguro puede parecer suficiente hasta que la necesitas de verdad. No te quedes corto. Auxilio24.com hace más de diez años que te ofrece los planes más completos de asistencia para autos, motos y bicis. Con tu suscripción mensual vas a poder pedir la grúa las veces que la necesites y trasladar tu vehículo sin límite de kilómetros en todo el país y países limitos. Asociate en auxilio24.com y disfruta del camino. Martina. Arranca con cinco. Martina, pará. Algo le pasó a Carmen. A ver, pará, 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 pará. La pestaña de ella vino acá. ¿Qué te pasó? ¿También una pestaña? Seguro. Ay, Martina, pará. Pero la perdí, eh, si no jugaba. Ay, nadie me la juega. Las tiran todas. Mi abuela se la ponía acá. Sí, yo también. Se la ponía acá adentro, pero... Ahí es de buena suerte. El deseo va para vos. No entiendo. Si te la pones, ¿dónde? Y por acá, como te la metes en la ropa. El que gana. Claro. El que gana... No, no, es que yo juego a todo de eso. O sea... Yo también. El pollo lo único que espero es el huesito ese para ver si me quedo con el más largo. No. ¿Y la colita quién se la come? Porque son un montón en tu casa. Viste que la cola del pollo. Nos peleamos por la colita. ¿Quién se pelea por la colita? Es muy amarga. Yo me peleaba con mi prima por la colita. ¿Quién quiere comer esa colita? Al revés. No, dorada, es riquísima la colita. Sí, ese triangulito. Ah, no, me pone... Se le suele quitar al pollo. Es amargo eso. No, se le quita el granito. La glandulita. Claro. Ah, y después se come la colita. Pero yo me como la colita. O sea, ¿qué le tenés que sacar a la colita para comerla? Una glandulita que trae que larga el sabor amargo que dice Carmen. Ah, o sea que no toda la colita es amarga. No, una parte nomás. Señoras, señores, Martina, entonces ya están bien las pestañas. Disculpá. Arranca con cinco. Arranca con cinco. Ya. Dieciséis. Dieciséis. Quince. Quince por una. No entra. Daniel. Arranca con tres. Arranca con tres. Ya. Nueve. Sí, correcto. Nueve. Lo mete. Lo mete. Nahuel, depende de vos tu suerte, pero también la suerte de Martina. Porque si tenés luz roja y empate, Martina sigue con vida, ella que tiene la llave. Bien. Vamos a ver. Momento 2.14. No probaste pata de cerdo 2.14. ¿Qué estás esperando? Ideal para estos tiempos. Pata 2.14, el sabor del mejor jamón a muy buen precio. Mira. Perdón, ¿alguien más va a llevar pata de cerdo 2.14? Yo. 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 Ay, para todos. Hay algo nuevo y muy rico. Pata de cerdo 2.14, el sabor del mejor jamón a muy buen precio. Nahuel, arranca con cuatro. Arranca con cuatro, ya. Me perdí. ¿Cómo? Me perdí, pero 26. cuatro más nueve, trece, menos siete, seis, más quince, veintiuno, más ocho, veintinueve, menos cuatro, veinticinco, menos tres, veintidós, más trece, treinta y cinco, menos nueve, veintiséis, más cinco, treinta y uno. Incorrecto. Incorrecto. Treinta y uno. Suben entonces, Daniel, Lucas y Paula. Lola, Clemen y Manu. aplauden a Paula. Y así la banda fuera de serie, a Lucas y la familia Daniel. Nahuel, Martina con vida, Martina con posibilidad en el juego. Nahuel, Martina, arranca con ocho. Arranca con ocho, ya. Tienen que escribir el resultado. ¿Lo tenés? Nahuel, ¿lo tenés Martina? Sí, mucha suerte, den vuelta. ¿Cuánto pusiste Martina? Once. ¿Cómo? Once. ¿Cuánto pusiste Nahuel? Veintisiete. Ninguna de las dos es correcta. Ocho. Menos dos, seis. Más trece, diecinueve. Y ese diecinueve, más cinco, veinticuatro. Y ese veinticuatro, menos nueve, quince. Más siete, veintidós. Veintidós. Más ocho, treinta, treinta, menos cuatro, veintiséis. Veintiséis más tres, veintinueve, menos once, dieciocho. O sea, Martina sube. Pero Martín, cuando parece que no, cuando parece que se queda, ella sigue subiendo. Veinticinco millones de pesos en juego. Y acá, el cero kilómetro, veinte litros. Lo que hay que cargar, ¿quién empieza acá? Ese auto es el tercero. ¿Martina? Sí. Le juega la suerte. ¿Cómo? Le juega la suerte. Le juega la suerte, pero es sensibilidad acá, ¿eh? Y ya está. Y mirar entonces, va Martina. Para subir a definiciones, Raí, después de este escalón, si subís, quedás ahí. Ya la agarraron. De la final, agarrá a Martina, poné Martina, 20 litros, Martina. Me parecía que se quedaba Martina, pero no, después hubo empate y Martina salió. Si querés, del otro lado de la manguera, como te parezca, como sea más cómoda, ahí está. Estoy, estoy. Preparada. ¿Lista Martina? ¡Ya! Le agradecemos a Fentai, concesionario oficial, Chery en Lanús. Este increíble, so, cero kilómetro. Pasó los 15 litros. 20, 20, 20, 20. Ay, no es mucho antes. Y hoy, 400 dejaste justo. Dejé 400. 400. Y yo voy a dar. No, no, no. Bueno, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Mirá quién va. Mirá quién va. Es el hombre acercándose a la máquina. Daniel Martínez. El hombre del taller. ¿Cargaste alguna vez combustible así de un surtidor? Sí, Guido. Ah, sí, ¿te mandaste en dónde? Con los surtidores viejos, que venían en fracciones. Sí. De esa época. ¿Y hace cuánto que no cargas? Y ahora hace rato porque cargan los playeros ya. No te dejan. No te dejan agarrar, viste que a veces te da gana. Están con otros, decís, va, yo le mando. Preparado, listo entonces. ¿Querés ir del otro lado de la manguera? No, no, perfecto. Enfrenta, va por los 20 litros. Y si fuera como Eric, y si manda 20 litros, 20 litros exactos, preparado, listo. Ya. Mirá, la clava como de costado. le da como distinto. Le da como distinto. Agarra como nadie. Pasó los 10 litros. Pasó los 15 litros. y salió los 15 litros. Y si fuera como distinto. ¿Qué es lo que se da? 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 va Lucas, Lucas lo tenés que hacer, menos de 400 subís, pero busca los 20, busca los 20 y sí, preparado Lucas, el cantante y también el bajo, el hombre, el representante me dice, sí, bueno, fuera, claro, el representante que, oh, fuera de serie, para qué estamos, eso es un representante, cada segundo, cada minuto, lo defiende, preparado, listo, el hombre de la banda, fuera de serie, ya, ay, qué pasó, se tragó justo, ah, pensé que te agarraste un pellejo con la manija esa, me muero, no, 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 perdón, seguí, no largues, porque si largás se cuenta eso, cargando combustible, infinia, la nafta inteligente de YPF, pasó los 15 litros, pasó los 16, 0-13, 0-13, clava Lucas, ay, por favor, ay, va Paula, va Paula, va Paula, está subiendo, no se puede creer, eh, por favor, 0-23, y después 0-13, metió fuera de serie, y ahora va Paula, y mete 20 litros, y Clemen, y Lola, y Manu, no se duerme nadie hoy a la noche en esa casa, de la alegría, para subir, entonces, menos de 400, preparada, Paula, lista, infinia, potenciando a los jugadores de los 8 escalones, porque la nafta inteligente de YPF, que combina toda la tecnología y calidad internacional, para que lleguen más lejos, con la inteligencia de infinia, los participantes de los 8 escalones, andan mejor, y si pagás con la app YPF, vas a andar muchísimo mejor, con todos los ahorros y beneficios que tiene Serviclub, todos los días, infinia, es tecnología y calidad internacional, top tier, recomendada por las principales automotrices, con infinia, anda mejor, Paula, 20 litros, mirá, 0-13, 0-23, bueno, con menos de 400 de diferencia, 0.400, subís, y después busca los 20, Paula, Paula, ya, 15 litros, ay, pero pará, pará, es buena noticia, igual, o sea, no tan buena, pero buena, 222, sube Paula, sube Lucas, y el mecánico, el buen mecánico, vamos, 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 definiciones de la RAE, quien empieza acá, y de acá dos a la final, 25 millones de pesos, el especial, entonces, de los ocho escalones, quien será final, uy, Luca, Luca, busca aire, busca tranquilidad, quien arranca, voy, bueno, arranco, arranco, si no arranco, levantó la mano, Daniel, por eso es la mano lo que indica, la mano lo que indica, dale, dale, mejor, mejor, si, están todos de acuerdo, Daniel, que contestó, el 80, seguro, o más, el 80, el 80, ah, el 80, y eso, ya te permite, por los 25 millones, regularmente es 70% para entrar al juego, Daniel, tu definición, dicho especialmente de una masa mineral, o de una corriente de agua, dos puntos, asomar o brotar a flor de tierra, ¿me he repetido? Dicho especialmente de una masa mineral, o de una corriente de agua, asomar o brotar a flor de tierra, dicho especialmente de una masa mineral, o de una corriente de agua, asomar o brotar a flor de tierra, afluente, aflorar, 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 Lucas, facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella, facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella. ¿Denuncia? Derecho. Ah, derecho. Paula, sustancia viscosa e incristalizable que naturalmente o mediante incisiones fluye diversos vegetales. Después de seca es soluble en agua e insoluble en alcohol y el éter y que disuelta en agua sirve para pegar o adherir cosas. Sustancia viscosa e incristalizable que... ¿Qué pasa? ¿No das más? No, mi cerebro ya no da más. Bueno, vamos, vamos. Por eso esto es como caballasca. Sí, sí, voy a concentrarme. Paula, sustancia viscosa e incristalizable que naturalmente o mediante incisiones fluye de diversos vegetales. Después de seca es soluble en agua e insoluble en el alcohol y el éter y que disuelta en agua sirve para pegar o adherir cosas. ¿Resina? ¿Goma? ¿Goma? No, ni idea. No te pierdas las nuevas San Diego Max de At Night que son súper livianas, resistentes y cómodas con suela antideslizante, puntera y talón reforzado para cuidar los pies de los chicos pensadas para que lleves toda la onda donde vayas. Conseguí las nuevas San Diego Max desde 42.999 pesos en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. At Night Me gusta cómo le quedan las At Night Con todo lo que tú quieras At Night En la calle o en la escuela siempre At Night 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 Daniel, serie de montañas enlazadas entre sí. Serie de montañas enlazadas entre sí. ¿Cordillera? Sí, correcto, correcto. Lucas, ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Definición de la Real Academia Española Esta Ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Dios, Guido. Sí, correcto, correcto. Corjito, en cada momento de tu vida más de 60 años acompañando tus momentos con sus clásicos alfajores, conitos, bizcochitos y galletitas los maxi alfajores, Jorgelín y las bandejitas para compartir seguilos en Instagram, Facebook y TikTok. Corjito, el alfajor que nos conecta a todos. Mirá. Es Corjito el más rico Es Corjito qué buen alfajor ¿Paula? Ya sé. ¿Ok? Ok. Prenda para cubrir la mano que se hace por lo común de piel, tela o tejido de punto y tiene una funda para cada dedo. ¿Guante? Sí, correcto. Misma para los tres. Daniel, Lucas, Paula Dos suben para ganar el juego e ir 25 millones de pesos. Daniel, Lucas, Paula la pregunta es Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere? A la palabra o locución difícil de pronunciar en especial cuando sirve de juego para hacer que alguien se equivoque. La palabra o locución difícil de pronunciar en especial cuando sirve de juego para hacer que alguien se equivoque. ¿Cuántas letras en total? El número que tiene esa palabra de la Real Academia Española Daniel, ¿lo tenés? Sí. Hay que poner el número Lucas, ¿lo tenés? Creo que sí. Paula, ¿lo tenés? Mucha, mucha suerte para los tres de envuelta. ¿Cuánto pusiste, Daniel? 11. ¿Y qué palabra pensaste? Trapalengua. Trapalengua. ¿Cuánto pusiste, Lucas? 8. ¿Y qué palabra pensaste? Ahorcado. 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 ¿Qué pusiste, Paula? 12. ¿Y qué palabra pensaste? Trapalenguas. Trapalenguas. No. La palabra es... Trapalenguas. Paula y Daniel están en la final. Llegaron. Llegaron. La pregunta. Carmen Barbieri. Bueno, bravo Daniel, bravo Paula. Gracias. Veando a tus hijas, a tu yerno, que te está en la hinchada. Estoy nerviosa, ahora sí estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa ahora? Ahora sí, antes no. Siempre una sonrisa. Sí, sí. Genial. Y ustedes están muy nerviosos, sí, ¿no? Qué lindo, qué lindo toda la gente que acompaña. ¿Y vos, Daniel? ¿Cómo estamos? Hola, Carmen. Nervioso un poco. ¿Poquitito? Un poquito nervioso. Bueno, y está toda la familia acá, ¿no? Mi señor y mi nena. ¿Tu nena? Una de mis nenas, la otra no la pude traer. Ah, bueno. Pero siempre se mueven en bloque, así juntos. Sí, siempre salimos en familia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, están muy nerviosos, pero van a tomar una copa de agua. Sí, yo sé. ¿Tienen ganas? Ok. Vamos a compartir. Mientras toman el agua, tranquilos, se dan vuelta. Ven en la pantalla un video. Ahí está. Va tomando el agua. Y va mi pregunta. ¿Cómo se llama esta película? Dirigida por Christopher Nolan. A. Interestelar. B. Gravity. C. Pobres criaturas. D. Señales. Dirigida por Christopher Nolan. A. Interestelar. B. Gravity. C. Pobres criaturas. C. Pobres criaturas de señales. ¿Los tienen? Sí. Sí. Creo. Sí. Paula, mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Sí. La D es señales. La B es gravity. Ninguna de las dos es la correcta. La correcta es la A. Interestelar. Ay, nada. No la vi. Nada, nada. Paula dice, no la vi. Daniel no mete. La buena noticia, siguen igual después de la primera. Señoras y señores, la pregunta es deportes. José Pepe Chatru. Bueno, los felicito primero. Gracias. ¿Cómo andan con el fútbol? ¿Bien? Yo no. Bueno, por esto creo que es fácil. Vamos a ver un video. Tiene que ver con el torneo senior. Está jugando River e Independiente. Y va a venir un gol de un ídolo de River. ¿Y cómo se llama este ex futbolista de River? Que convierte justamente ese lindo gol. A, Javier Sabiola. B, Hernán Crespo. C, Ariel Ortega. Y D, Alejandro Domínguez. ¿Lo tenés, Daniel? Creo que sí. ¿Lo tenés, Paula? Suerte, den vuelta. Y los dos ponen C. Los dos ponen C. Ariel Ortega. Mi amigo, el burrito. Correcto. Excelente. ¿Consiguen las luces verdes? Ahora la pregunta. Ella, la empresaria gastronómica que tiene Salvador, que tiene Francesca. Los mejores centros comerciales de Buenos Aires tienen sus restaurantes. Es Andrea Purstein. Gracias. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Paula, no te sientas sola. A mí en casa me pasa lo mismo que a vos. Ya sé, ya sé. Pero está bueno, ya está. Es así. Bueno, mi pregunta es de moda, pero antes voy a mostrar el look, porque la pregunta tiene que ver con el vestido que tengo puesto. Divina. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo se llama el género del vestido que tengo puesto? A, Lurex, B, Payet, C, Charol o D, Lame. ¿Tienen que repita? Por favor. Por favor. ¿Cómo se llama el género del vestido que tengo puesto? A, Lurex, B, Payet, C, Charol o D, Lame. ¿Los tienen? Sí. Daniel, Paula. Con él. ¿Cómo? Suerte, den vuelta. Contestán distinto. Contestán distinto. Y ninguna de las dos es la correcta. La correcta era la B, Payet. Nada, nada, nada. Siguen iguales, ¿eh? Aciertan y pifian igual. Daniel, Paula, ahora gastronomía. El hombre que se divierte y cocina. Cocina y se divierte. Sebastián Coco Carreño. Bueno, ¿cómo les va? Está bueno comer una buena pasta ahora que hace frío, ¿no? ¿Comen pasta? Sí. No voy a preguntar si amasan pasta, pero... ¿Amasan? No. Bueno, comer, comen. Mucha suerte. ¿Cuál de estas pastas se prepara sin huevo a base de sémola de trigo y tiene forma similar a los gnocchis? Opción A, papardele. Opción B, cabatelli. Opción C, rigatoni. Opción D, orequiete. ¿Otra vez, por favor? ¿Cuál de estas pastas se prepara sin huevo, esa base de sémola de trigo y tiene una forma similar a los gnocchis? Opción A, papardele. Opción B, cabatelli. Opción C, rigatoni. Opción D, orequiete. Una vez más, ¿puede ser, por favor? Claro. Opción A, papardele. Opción B, cabatelli. Opción C, rigatoni. Opción D, orequiete. Opción C, rigatoni. ¿Lo tienen? Sí. 25 millones de pesos en juego. Daniel, Paula, den vuelta. Oddio, hay una opción A, papardele. Y hay otra respuesta que es D, orequiete. Ninguna de las dos es la correcta La correcta es la B, Cabatelli Nada, nada, nada En la final, Daniel Paula De buen recorrido Y acá Luces rojas Alguien gana el juego Especial de 25 millones La actualidad La política Nazarena Di Serio Buenas noches, felicitaciones por haber llegado hasta acá Gracias ¿Cómo están con las noticias? ¿Ven los noticieros? Poco, trato de no Porque si no es Miro otras cosas, más divertidas Vamos a hablar El contexto es la gira internacional de Javier Milley Por Europa, así que para que estén más o menos En qué tema estamos hablando La pregunta es ¿Con qué país Argentina suscribió El 24 de junio pasado Un memorando de entendimiento Para profundizar las relaciones comerciales Y la cooperación militar? La opción A es República Checa La opción B es Suiza La opción C es Grecia Y la opción D es Portugal Si quieren que repita algo Sí, por favor ¿Todo? La pregunta Las opciones Todo Ah, bueno Vamos con todo Vamos con todo ¿Con qué país Argentina Suscribió el 24 de junio pasado Un memorando de entendimiento Para profundizar las relaciones comerciales Y de cooperación militar? Opción A República Checa Opción B Suiza Opción C Grecia Opción D Portugal Daniel Daniel, ¿lo tenés? Creo que sí Paula Mucha suerte Den vuelta Los dos ponen A Los dos ponen A Ido Que es República Checa Dicen que, bueno Se arriesgaron Y es correcta, Ido Excelente Luces verdes Luces verdes La pregunta Ahora Carmen Barbieri Bueno Sigamos con el cine ¿No? Dale ¿En cuál de estas películas Nicole Kidman Interpreta a la célebre escritora Virginia Woolf? A La intérprete B Secretos de una obsesión C Las mujeres perfectas D Las horas ¿En cuál de estas películas Nicole Kidman Interpreta a la célebre escritora Virginia Woolf? A La intérprete B Secretos de una obsesión C Las mujeres perfectas D Las horas ¿Lo tienen? Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Sí La B Secretos de una obsesión La C Las mujeres perfectas Ninguna de las dos es correcta Una interpretación Maravillosa De Nicole Kidman La de las horas Nada, nada La Pregunta Entonces José Pepe Chatruc Bueno Vamos a ir con el tenis ¿Les va? Vamos a ver el video No les queda otra Ahí está Vamos a compartir el video Hay un tenista argentino Y uno noruego El D Remera naranja Es Casper Ruth Y yo quiero saber Cómo se llama El tenista argentino Que pierde este punto A Tomás Echeverry B Francisco Cerúndolo C Mariano Zabaleta Y D Federico Coria El tenista De remera blanca Que no arranca Y termina perdiendo el partido En Roland Garros Este año A Tomás Echeverry B Francisco Cerúndolo C Mariano Zabaleta Y D Federico Coria Empatados Están Cerrado El asunto Daniel Paula Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Si Paula dice A Tomás Echeverry Y Nuestro amigo Dixiel A Mariano Zabaleta Y hay una correcta Ah bueno No me digas Que después Del buen camino Que hicieron Pero De lo complicada Que venía para ambos Esta final Hay alguien Que se pone adelante Será Daniel Con la C Y entonces Su mujer Su hija Y la alegría O será Paula Y Lola Clemen Y Manuel Que se queda a dormir Festejan Será la A Será la C Será la C Será la A La respuesta Correcta ¿Jugás al tenis Paula? No pero me gusta Es la A Tomás Echeverry Excelente Paula Daniel Daniel Paula Diferencia arriba de ella Daniel Necesita Empatar la pregunta Ahora Ella Andrea Burstein Bueno y seguimos con la moda Y la pregunta es ¿Cuál de estos géneros Refiere a un tipo de encaje De mayor grosor Y con ausencia de fondo? A Guipiur B Razo C Satén O D Tartán ¿Me podés repetir todo completo? Cómo no ¿Cuál de estos géneros Refiere a un tipo de encaje De mayor grosor Y con ausencia de fondo? A Guipiur Berrazo C Satén O D Tartán ¿Paula? Sí Estoy ¿Me repetí las opciones? Cómo no A Guipiur Berrazo C Satén Y D Tartán Creo que sí Daniel ¿Sí? Creo que sí Suerte de vuelta Bueno Contestan distinto Daniel pone la C La C es Satén Y Paula pone la A La A es Guipiur Te pregunto Andrea Burstein ¿Hay alguna correcta? Sí Señoras y señores O Empató Daniel O Paula Tiene dos luces verdes De diferencia ¿Será la C? ¿Será la A? ¿Será la A? ¿Será la C? La respuesta A Guipiur Es la correcta ¡Paula! ¡Paula! ¡Está dos adelante! Y puede ser la última pregunta Si contesta bien Paula Y no lo hace Daniel Juego terminado La pregunta Coco Carreño Bueno, qué responsabilidad Nos vamos a calmar todos un poco Y a relajar ¿No? ¿Con qué nombre se conoce A la técnica utilizada en pastelería? Estamos hablando de pastelería Donde se aplasta una masa Con la palma de la mano Para ligar los ingredientes ¿Con qué nombre se conoce A la técnica utilizada en pastelería? Donde se aplasta una masa Con la palma de la mano Para ligar los ingredientes Opción A Cremado Opción B Fresado Opción C Braseado Opción D Sellado ¿Me podés repetir por favor? Las opciones Claro, claro Opción A Cremado Opción B Fresado Opción C Braseado Opción D Sellado Señoras, señores Nos vamos a un corte Rápido Rápido el corte Y ahí estamos de vuelta En los 8 escalones De los 3 millones Ya volvemos Entra y compra en www.solodeportes.com.ar Encontra las zapatillas A The Nice San Diego Max Llévatelas En 6 cuotas sin interés Con tarjetas bancarias Y envíos a todo el país www.solodeportes.com.ar www.solodeportes.com.ar Ahí estamos de vuelta En los 8 escalones De los 3 millones Daniel, ¿lo tenés? Creo que sí ¿Paula? ¿A vos las opciones? Claro que sí Opción A Cremado Opción B Fresado Opción C Braseado Opción D Sellado ¿Lo tienen? Dale Mucha suerte Den vuelta Bueno, bueno Contestan distinto Contestan distinto Resulta que Daniel Pone la opción A Sí, Guido La opción A Que es cremado Hoy, hoy, hoy Paula pone la B Es Fresado ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta Ah, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Posibilidad para Daniel Posibilidad para Daniel Ahora Eso sí es la A Pero si es la B Paula ganó con todo Ganó por tres luces verdes Será la A Será la A de Daniel Y el juego sigue No, dice Ella Es la A Que como que avanza Y se boicotea Avanza y se boicotea Así fue Todo el recorrido Se ponía Iba Sentía que no Siente que Pero dice Ahora que confía más En la de él En la ventana de enfrente En Daniel Ella piensa que tiene la mala Que Daniel tiene la buena Será así Y el juego sigue Paula no te boicotees Es la correcta Es la B ¡Fresado! ¡Se vio las señores! Es finalista Por los 25 millones de pesos Gané No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Paula, 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 Paula En los ocho es caroles Es aplaudida por Martina Que tiene la llave Genial Lucas Nahuel Daniel Valentina Luciana Va por los 25 millones de pesos Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri Para José Pepe Chatruc Para José Pepe Chatruc Para Andrea Bursen Para Coco Carrillo Y muchísimas gracias De esta invitada Nazarena Dice Erio Más por los 25, Paula Una pregunta, Manu ¿Te quedás a dormir hoy? No, justo hoy no Bueno, bueno, bueno Chau Hasta mañana Chau Gracias, gracias Gracias, gracias Ay, gracias Buenas tardes Buenas tardes Gracias, gracias.